Nico Mirotic Hey Davis a cancha Y Lapro en suspensión para 3 triples Y quemar redes El primer BAM En el partido de Nicola Provitola Calates el dato abollado Juega con una intensidad en defensa el griego Le pone el cuerpo Vanik juega con Lapro Otra vez para 3 triples La misma, la misma, el bloqueo ciego de Nico Y que te dije Que hace que Balwin tenga que Que no lo ha dejado directamente recibir Muy bien, es duro, es duro No es atlético, pero es durísimo La pelota es para Lapro Que se levanta para 3 Y quemar redes Otro bombazo de Nicolás Toda Está pasando de que la rotación no está siendo buena A veces, cuando Esos cambios defensivos, a veces Hay que hacerla bien, no se puede hacer mal Pero a veces a los pivots Le Está tirando solo otra vez Quema redes No, pero esto fue en el contraataque Exum En marcha el partido con Nicola Mirotic Buena finta, se mete a zona de 2 Solo y solito Lapro para 3 triples Y quemar redes Otro bombazo de Nico Smith Exum Dante con la americana Se mete en la pintura Pide Lapro La tiene Nicolás Se levanta para 3 triples Y quemar redes Que tiene Juli, fluye el juego Ahí sale Nico a tirar de 3 puntos Después de que dio el back pick Para la caída Y bueno, Nico Y quemar redes ¿Y qué vas a decir? El bombazo O sea, le sacó El tiro de 3 puntos Al Vasconia Hoy El Barcelona Lapro para 3 triples Y quemar redes Se ríe ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja! ¡Mirá lo Brandon! Aparte porque lo que ha convertido en el día de hoy O sea, no ha tirado directamente tiro de 2 puntos Ha tirado automáticamente tiro de 3 Y bueno, como decíamos, ¿no? 8 de 11 para él Y bueno, como decíamos, ¿no?